Hola muchachones, buenos días, sí, por acá ando, voy de colera, voy de colera, no, no voy de colera, a mí me invitan No voy de colera, a mí me invitan, y pues ni modo que les diga que no, ¿verdad? Me anda comiendo un tamalito, me anda comiendo un tamalito, miren, qué rico Miren, es un tamalón, no es un tamalito, es un tamal muy grande Perdón, perdón Pero, traigo también mi shake Entonces, o me tomo el shake, si me tomo el shake, ya no me dan ganas de comer tamal Voy a comer un pedacito, porque no he almorzado nada, no traigo hambre Prácticamente no traigo hambre, mucha hambre Pero acá vamos a un trabajito mucho sonido Que tienen que terminar Por allá En Belmond Belmond Por allá andamos Y por aquí estamos en los materiales Llegaron a pagar un material Nada más que esta ventana está muy sucia Por acá andamos Por acá También este vidrio está muy sucio Chihuahua A ver si pasamos el gas ahorita Ahorita le doy una limpiada A uno recio A uno recio Por aquí los dejo un ratito Voy a comerme mi tamal No creo, no creo comérmelo todo Pero Vamos a darle un llegue Vamos a darle un llegue A un llegue después Ahí los veo Voy a comer un poquito Por allá andan A ver A ver Por acá Por allá andan A ver qué Yo estoy acá arriba del carro Alicuzándome un poquito Es que me vengo toda Para la chingada Pues y ahí andan trabajando Miren Ahí andan Y me andan alicuzando Porque Porque me vine para la fregada Pues ustedes saben Que uno se levanta Y no anda para la fregada Pero yo Antes muerta que sencilla No me cargo mi bolsón De cosméticos Oigan ¿Saben qué? ¿Saben qué? No he ido a ponerme Mis pestañas Y estoy utilizando Unas pestañas Eh Postizas Pero ¿Saben qué? Me las quité todas Y esperé a que se me cayeran Todas Para darle Como un Este Un descanso A mis A mis pestañitas Pero Ahora ando utilizando Unas pestañas Eh Postizas Que son estas Son de Target Las compré en Target A lo mejor las pueden encontrar También en Walmart O en Walgreens No lo sé La verdad La otra vez fui a buscar A Walgreens Y no encontré Pero Eh Estoy utilizando estas Miren Trae su Su pegamento Y trae su Pincita Para ponerla Pero Les digo Algo Miren Regularmente Yo uso El pegamento De la marca Duo Se llama El pegamento Por aquí lo traigo Pero Ay Traigo un tilichero Ya No lo saqué Eh De la marca Duo Y es bueno Es bueno Es bueno Ese pegamento Porque siempre Lo he utilizado También Pero Estas Estas Pestañas Déjenme sacarle Aquí La basurita Porque Le quité El pegamento A las A las Pestañas Miren Son Mil Mil Fibras De pestañas Miren Ahí Trae Pero Ey Déjenme Decirle Que esta Chingaderita Esta cosita Es una Miniatura Miren Así Chiquita Hagan de cuenta Así Chiquita Nunca La había usado He comprado Estas pestañas Y nunca La he usado Pero Hoy La estoy Usando El Otra vez Se me olvidó Mi 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 pegamento Duo Que es el que Yo utilizo Y es muy bueno Es bueno Es bueno Y No me acordaba Que traía Este pegamento Que le voy Poniendo Le eché Muchachos Muchachos Esto es Una maravilla Te ponen La pestaña Y ya pegó Literal Es como pegamento Pues el líquido Verdad Pero lo pones Y al instante Macizo Ey Las pestañas Híjole Te las puedes mover 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 Y no se te mueven O sea Es como Le pones el pegamento Y seca al instante Y el duo El pegamento Duo Lo pones Y como que Se hace chiclosito Ustedes me entienden No las que utilizan Pero este es Mágico De verdad Que No lo voy a cambiar Ya Adiós duo Lo cambio por este Ay no Que barbaridad Bueno Pues yo me ando Alicuzando un poquito Porque pues Acá andamos Y no quiero decir Que uno Porque ande por acá Pues no pueda Traer un poquito De maquill Ya me alicuzé Un poquito Entonces Ey Está haciendo calorcito Me dejaron muy encerrada Aquí Vamos a esperar Ya andan terminando Ya quedo así como que Un poquitito Nomás Ya nomás andan terminando Porque ya Ya vinieron y lo hicieron Pero nomás Faltaba ahí como que El riz Y unos detallitos Y vamos Y ahora Por ahí Y el ratito Pues a ver Que hacemos Aquí voy a platicar Un ratito con ustedes Anda acomodando Mi gorilita Ya se me quebró El gorilita Ah no No es quebrado Así está Así No si se me quebró Se le quebró la mitad Les digo Mi gorilita Porque Porque pues No es gorila El gorila Es más resistente Más grande Y todo Este lo compré En Ross Por 4 dólares Por 4.99 Y les digo Gorilita Porque así Se ponen los gorilas Ay no Les digo Gorilita Porque está chiquito Pues Yo con mis cosas Mis sesiones No, no, no Aquí lo ando acomodando A ver si hacemos Un pequeño live A ratito Antes de que terminen Por acá Y pues ya no me aburro ¿Verdad? Estoy haciendo un videíto Mis sesiones Escribí algo A mí me gusta mucho escribir Y voy a empezar a escribir Voy a empezar a Más bien Voy a empezar a subir Mis pequeñas Escrituras Las que yo hago Ay Lo que me sale de mi corazón Ay yo no ando leyendo libros Bueno yo leo mucho ¿Verdad? Pero esto es lo que yo siento Esto es lo que yo Es lo que yo Escribo Muchachones Por ahí Les voy a andar subiendo Algunos videítos Bueno Porque no verdad De lo que yo De lo que yo siento De lo que yo pienso De lo que yo escribo Entonces ando haciendo esto Voy a hacer un videíto Por ahí Seguro ya lo van a ver Ya que subo yo este Entonces Este vamos a hacerlo Porque ya Ey Porque ya lo tengo editado Y ya lo tengo ahí listo Nada más para ponerle la voz Entonces vamos a hacer eso Estoy haciendo eso Ey Porque yo aparte de que Andan trabajando Pues yo también trabajo acá Yo también trabajo acá pues Entonces voy a hacer esto Porque aquí ando haciendo Otro merequetengue también Ya me estoy durmiendo A la chinga Aquí Ey Está haciendo un aeronazo Ya subí el vidrio Pero dejé abierta La otra ventanita Y está bien fresco Bien a gusto Bien rico Ya me dan ganas De dormirme No han terminado Ey Segunda Me faltaba poquito Y pues no No falta poquito Un montón Falta Falta mucho Falta mucho Ya me estoy durmiendo aquí Pasamos a echar gas Y a comprar un agua Ay me entumí He de estar sentada No puedo mover mi canilla Esto va a pasar aquí Ey No mire qué número es la La bomba ¿Qué número es? La 1 No mire No mire qué número era la 1 No me bajé del carro Ay se me entumíó la canilla Me dicen Déjenme echar gas Ay thank you O sea avisarlo Porque voy a comprar unas cosas Pare que no Pero las cosas Están con chilito Lo único que tiene Limón Pero están buenas Están buenas Ahí lo doy al rato Ay otra vez se me entumíó la canilla Es que me dobló Me dobló A ver vamos a Llegué aquí Agarrar unos Es la piel de los chinos Yo voy a agarrar unos tomates Porque No tengo Quiero hacer una salsita Uy está mojado A ver En esta tiendita vengo yo Ahorita pasamos aquí Ya llegamos acá En esta tiendita vengo A comprar A comprar pescado A comprar camarón Siempre está bien fresco No voy a otro super Es una tiendita vietnamita Que Que vengo ¿No está el jarmorino? Ay me asusté ¿Por qué pita doña? Me asusta Me asusta ¿Es para qué? Ay que frío está Está bien helado Me vengo muriendo de frío Y luego por acá Prendieron el aire acondicionado ¿Ustedes creen? Está bien helado Y me bajé sin chamarra Bien helado Está bien frío Ya llegamos a la casa Gracias a Dios Vengo Viene yo con el cubrebocas Es que está bien helado ¿Saben qué? Ahora cuando está helado Me pongo el cubrebocas Porque Porque me Como que me agarra el frío Ahí me empieza la tosecita ¿No? 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 ¿No?